Estoy asustado, nunca había estado frente a tanta gente. El Kamasutra, porque nosotros los Rolos nos toca probar de todo porque no tenemos el tamaño. Unos, unos. O sea, ¿usted es Rolo y vergon? Puede que sí. No me diga que la gente de Kennedy es vergonada. Sí, la gente de Kennedy es la verga. Pero es leche deslactosa. Es leche para gays. Listo, dale. Dale. Sí, yo vivía con Sebastián Arango y con Sebastián Villalobos, pero al principio literal dormíamos en el piso. Pero usted venía de Kennedy, entonces era más fácil para usted. Dejar Kennedy. Usted era el más guerrero ahí. Perro, deje llorar, piro, véndase. Y los otros llorando. ¡La cucaracha! Perro, vea, eso se come, papi. Dale. Sobrevivir. Sobrevivir. Sobrevivir.